¡Bienvenido! Bienvenido, Manero, acá en Uruguay. Impresionante que el silencio, ¿no? Cuando estábamos escuchando Sinvergüenza, con gran talento, pero también estaba Angela Torres, Cariño de la Princesita, Jimena Barón. ¿Cómo fue esa experiencia? Re divertida. Fue lindo, fue lindo juntar gente... Bueno, a Jimena no la conocía, con Ángela teníamos una muy buena relación y con Cari ya habíamos hecho música, pero fue como juntar tres cosas. Tiene una pinta de cracks, además. Sí, sí, la verdad que las tres, adentro del estudio y afuera del estudio, muy talentosas y muy predispuestas para la canción, y el día que filmamos el videoclip la pasamos bien, salió todo lindo. La verdad que fue muy tranquilo y lindo laburar con ellas. ¿En la estética también tuviste que ver, en el del videoclip? La estética es la estética que vengo haciendo en todos estos últimos videos, desde Bandido en adelante vengo haciendo esta estética, y era la primera vez que hacía una... Porque siempre éramos hombres y siempre era de traje y esta vez era con mujeres y había que ver cómo llevábamos esa elegancia a la mujer. En un momento se habló como, bueno, que se pongan smoking femenino, pero no, que se pongan lo que ellas quieran mientras estén elegantes, así que eligieron vestido. ¿Por qué la decisión de ir por esa línea estética? La línea estética en realidad surgió medio de casualidad cuando hicimos en 2022, hicimos Bandido con FMK, Roger King y Stani, hicimos esa canción, y mientras estábamos pensando las ideas para el videoclip, en un momento surgió la idea de que podía ser así con esa estética, todos arriba de un escenario con traje, después se descartó la idea, fuimos por otro lado, y unas semanas antes de filmar el video volvimos a eso, y no sé, nos sorprendió mucho a todos la respuesta que hubo, creo que lo que terminó pasando, no nos dimos cuenta, fue más con el diario del lunes, que el hecho de estar como elegante y de traje, quita un poco la tensión de eso y pone un poco más la tensión sobre la canción y sobre la música, porque no estás disfrazando, no te estás poniendo, bueno, un poco si nos estamos disfrazando, pero de algo que ya todos conocemos y que visualmente no contamina tanto, y después siguió, lo tomé como una marca propia, y lo seguimos usando, y nada, hoy es súper divertido, que ya cuando, no sé, pasa que alguien se pone traje y en Twitter va a estar en la próxima canción de Manero. Claro, lo habrás que ir con un sello propio. Sí, tener un sello propio que me parece que es divertido, y que está bueno porque además visualmente es identificable muy rápido. Y a la hora de componer, cuando estás componiendo la canción, ¿estás pensando en con quién te pueda acompañar? Sí, la mayoría de las veces hasta ahora en realidad es un proceso, lo de las colaboraciones, cada colaboración que se encara es muy distinta a la anterior, porque las agendas son distintas de los artistas, las maneras de trabajar de los distintos equipos también son muy variadas, pero hasta ahora siempre tuve la suerte, desde Atorrante en adelante, que Atorrante es la segunda canción, desde Atorrante en adelante, de ponerme en la cabeza para quién quería que sea la canción, escribirla pensando en su estilo, en su voz. Ahí hay algo de productor. No, es que supuestamente te metes mucho, ¿no? Sí, 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 estoy 100% metido. Mirá el tatuaje, sino de capaz que cuando estás trabajando un poco en las maquetas, ¿no? También. Sí, sí, todo. Y esta canción, Sinvergüenza, la arranqué sabiendo que quería tener a la Karina más carina y más despechada. Claro. Lo conocemos que ella, qué sé yo, quizás por estar metido en eso, te cansás un poco, te aburrís y empezás a buscar otras cosas. Está fantástico y yo lo celebro, yo lo hice en mi carrera y lo estoy haciendo, lo de buscar cosas. Pero todos queríamos a esa Karina cantando con un tiroso corazón. Yo quería eso y busqué un estribillo haciendo eso y en función de ese estribillo fui armando todo el resto de la canción y viviendo todo, pero esta canción en particular nació así, con la idea de la tenemos que romper con Karina, porque ya habíamos hecho una canción con Karina que no había funcionado muy bien, había sido un tema mío, se llama No me digas que no, no de este formato así con traje y todo, pero nos habíamos quedado un poco con las ganas de... Nos había quedado esa cosa de, che, hicimos una canción re linda y no funcionó y Karina estaba como que le daba miedo hacer otra, porque decía mirá si hacemos la segunda canción juntos y no funciona. ¿En tu mente hay algún feat que por ahí todavía no conocemos? A mí yo hace mucho que tengo ganas de hacer algo, que intenté llegar a su equipo y a su gente, pero no tuve mucho resultado con Andrés Calamaro. Así es, bueno para mí, además como compositor, yo cuando escribo canciones me doy cuenta que tengo mucho en la cabeza su sonido y estoy muy inspirado en lo que él hizo en sus discos solistas. Tremendo compositor. A mí me encantaría, pero bueno, todavía no logramos, todavía no logramos cuando lo intenté contactar a través de un músico de él, estaba de gira, entonces era un poco complicado, viste los tiempos de gira, estás en hoteles, a veces con mala conexión, mucho arriba de un avión. Hacemos un llamado de desayunos informales, Andrés Calamaro no te está perdiendo. Yo soy partícipe de no... De que fluya todo. Sí, de que fluya y de no insistir, de que las cosas se van dando en el momento que se tienen que dar y con este proyecto... ¿Y a vos cómo te pasó que te diste cuenta de que era la música? Yo en realidad siempre estuve un poco en mí lo de la música. Viene de parte de la familia de mi viejo. Era Uruguay, ¿no? Mi viejo era de acá de Montevideo, uruguayo. De hecho, toda mi familia de parte paterna es de acá de Montevideo. Bueno, mi abuela que falleció hace poquito. Mi abuela tocaba el piano, mi papá tocaba guitarra. ¿Y qué tipo de música se escuchaba en tu casa? Eso es raro, porque no se escuchaba mucha música en mi casa. Se escuchaba la radio, pero no había ni por parte de mi papá ni mi mamá de poner algo en particular. Y eso, por otro lado, lo que me dio es como mi propia búsqueda de chiquito, de buscar yo que quería escuchar. Y ahí es que a los 10 años empecé a escuchar a Calamaro. Flaca. Fito Páez. Sí, bueno, Flaca fue como el primer tema que me gustó de Andrés. Y después seguí, también escuché mucho Fito Páez en esa época, rock nacional de aquel momento. Ahora, por eso vas investigando también en diferentes géneros, ¿no? Sí, y después más en la adolescencia me empecé a meter, me gustó mucho Eminem, quedé como enamorado de la imagen de Eminem y de lo que hacía y de la actitud y de todo. Y empecé como ahí a meterme a través de Eminem más en el hip hop. Tuve una carrera muy larga dentro del rap en Buenos Aires. Que bueno, que no está terminada, sigue para mí. Y un poco lo hago en los shows en vivo, trato de mezclar estas canciones nuevas con las canciones viejas para que también el público nuevo que se sumó por Sinvergüenza, por Aferrante, por Adicto, por estas últimas canciones. Y me gusta mostrarles de dónde viene eso distinto, que bueno, que tengo todo un pasado en otro género musical y trato de... Ahí te vemos, mirá, tus inicios. Era muy chiquito. Eso es en el año... De hecho, muchos, cuando hablan de vos, dicen... Eso es en el 2008, tendría 22 años. Tengo 37 ahora. Me parece más. Una persona que está presente en las redes, cuando te citan, muchas personas te ven como una especie de Eminem o Porta, ¿no? Sí. Y que sos una inspiración para muchos. Y fueron dos artistas, Eminem en una época y Porta en otra, fueron dos artistas que marcaron mucho a una generación. Y fueron de esos artistas que quizás, para los que escuchan rap más duro, no son los mejores, según ellos, según los puristas, pero sí son los que terminan abriendo el juego y haciendo un montón. Lo hacen masivo. Claro. Con Eminem pasó y con Porta en Argentina pasó muchísimo. Porta hizo que entre muchísima, muchísima gente a escuchar una música que era mucho más alternativa y hizo crecer el nicho mucho. Además, no había Spotify ni todas las cosas que hay hoy, ¿no? No, era cada día que se llamaba la radio. Sí, estaban más en pañales. En la época de Porta, Spotify y todo, estaban más pañales. Más en pañales, en la época de Eminem, no, ni existía. Y ahora que has incursionado en diferentes géneros, ¿qué tiene el rap también que arraiga? A mí lo que siempre me gustó del rap y el motivo por el cual lo elegí y llevé esa bandera durante tantos años, es que me era muy cómodo al momento de escribir letras, es muy libre, tanto en el lenguaje como en lo explícito. Me parecía súper libre eso y me divertía mucho y me permitía decir muchas cosas. Después con el tiempo, en esta nueva etapa, también encuentro mucho valor en la música que estoy haciendo hoy, en la música tropical, porque tiene muchísima menos letra, pero hay que tratar de decir con mucho menos cosas importantes también. Entonces también me gusta... Sí, hay mucha competencia, hay que saber dar un golpe preciso. Obvio, obvio, hay mucha competencia. Igual a mí la música tropical en Argentina, la verdad que me trató muy bien. Yo entré medio por la puerta de atrás, soy un poco outsider, y siempre traté de hacerlo con respeto y colaborando con los que saben, Karina, Los Palmeras, Ulises Bueno, Antonio Ríos, Onda Sabanera, Mario Luis. Siempre traté de trabajar en toda esta nueva etapa con los que saben para demostrar que tengo respeto hacia ellos y que quiero aprender de ellos para mejorar. Y hablando de colaboraciones, antes de tu presentación en la sala del museo, te vas a presentar con Márama. Mañana, viernes y pasado, exacto, viernes y sábado, en los 10 años de Márama, ante la arena. ¿Cómo llegó esa invitación? Y ellos me invitaron al festejo de sus 10 años, haciendo todo, comenzó bailando, con Ráfaga y conmigo, que es una de sus canciones más importantes. Y bueno, como yo los invité a mis dos Luna Parks, hace un mes atrás, ellos me invitaron a sus dos ante la arena, así que hacemos ahí el intercambio. Genial. Bueno, y en la sala del museo ya hay una función agotada, que es el 26 de julio. El 26 de julio está agotado y quedan, creo que poquitas entradas para el 27, así que... Hay que comprarlas ahora, porque si se dejan de estar no van a quedar. Quedaban bastante poquitas en serio. Y en ese show dijiste que repasás un poco también alguna parte de los inicios, ¿no? Sí. ¿Qué temas podemos...? Me pasa algo divertido, el público que me escucha desde antes, cuando hago un show en vivo, cuando anuncio un show en vivo, siempre me comentan, pero por favor, cantá las canciones de antes. Dice ese peligro, pero tengo cuatro canciones nuevas de cumbia, no puedo hacer un show con cuatro canciones, es obvio que voy a cantar las canciones de antes. No podría nunca... Y están todas. ¿Eh? Están todas. Sí, aún... ¿Te piden Bandido, por ejemplo? Sí, sí, Bandido me la piden, Bandido la piden mucho. Y Bandido es una canción muy importante porque es el comienzo de toda esta nueva etapa que nada, que me trajo a lugares donde no había podido venir a tocar antes, como hacer dos shows en Montevideo, era algo para mí impensado hace dos años atrás. Y Bandido es un poco la chispa de que eso haya empezado a suceder. Y nada, obviamente que en el show se cantan... La canción más vieja que debo cantar debe ser del 2012. O sea, canto canciones viejitas dentro del show. Bien, además de estas presentaciones que vas a hacer en Montevideo, ¿qué sigue para el resto de lo que queda del año? Y estoy en Argentina con un proyecto importante, hacer un Movistar Arena. Y después, bueno, estoy haciendo gira por todo el país. Uruguay es el primer país que vengo a visitar fuera de Argentina de esta gira. Qué bueno. También estos shows van a ser muy importantes, los del 26 y el 27. Y nada, seguir haciendo la gira y ahora ya dentro de una semana tengo lanzamiento nuevo, de una canción nueva, así, de trajecito, todos bien vestidos. ¿Con quién? No lo puedo decir todavía. No se puede. Lo voy a revelar dentro de muy poquito. Pero por eso yo le preguntaba, porque hay un rumor en la vuelta. Es que lo que pasa es que... Es una sorpresa. Más allá de la sorpresa, a veces coordinar tantas agendas es un poco complicado y hasta último momento... Puede pasar con algo. Todas estas canciones que yo lancé, por lo general las anunciamos uno o dos días antes porque nunca sabemos qué puede llegar a pasar por temas de agenda. Porque eso, hay que coordinar... Claro, capaz que el doctor Díaz tiene que lanzar algo, tenés que esperar un poquito, tenés que... Y las colaboraciones, por lo general, suelen ser de a uno. No, entonces, bueno, pero en este caso imagínate lo que fue para sacar sinvergüenza la agenda de Ángela, la agenda de Jimena Barón, la agenda de Karina y la mía. Y los equipos y todo coordinado con los shows que tienen todos, con los lanzamientos, con que obviamente uno prioriza su carrera y no quiere que un lanzamiento con otro le pise algo de su propia carrera. Entonces, es un poco complejo, pero bueno, si todo sale bien, ya dentro de unos días lo estoy anunciando en mis redes. Divino. Entonces, recordemos las entradas que quedan, las poquitas entradas que quedan, que es para el 27 de julio en la sala del museo y las entradas están en red tickets. Exactamente. Gracias por su éxito. Por favor, gracias. Éxito y todo. Te seguimos con un fuerte aplauso, gracias, qué éxito, ¿eh?